Estará con nosotros Vladimir Paula. Vamos a ver, Vladimir. Lo tenemos. Buenas tardes, Vladimir. Muchísimas gracias a ustedes en nuestro recorrido por todos los municipios de la provincia de Duarte. Nos encontramos en este momento en un municipio, señores, que en realidad es un municipio que se hace sentir en la provincia de Duarte. Nos encontramos en el municipio de Las Cuáranas. Y estamos frente al centro de votación Escuela Darío Antonio Monedero, ¿verdad? En este municipio de Las Cuáranas. Y vemos el entusiasmo que reina aquí en las afueras de este centro de votación. Vamos a ver porque hay diferentes, están de los dos lados, de ambas partes. De este lado vemos la gente de Lenin, la gente de Hochi y la gente también de Cati. De Samuel Recio, entre otros. ¿Qué dice la gente primero? Vamos a ver qué dice la gente de Papi Recio. ¿Cómo están las expectativas? El mejor síndico de aquí que ha hecho. El único que ha hecho obra. El mejor. El mejor que ha pasado. ¿Cómo va la votación hasta el momento? ¿Quién está ganando? El excelente de Samuel Recio. Cati Rodríguez. Cati Rodríguez. Cati Rodríguez. Cati Rodríguez. ¿Por qué debe ganar Samuel Recio? Porque el que ha hecho aquí. El que trabajó en La Guardia. El único cine que ha trabajado en La Guardia. Este es lo que ha hecho aquí. Que ha acabado ese país aquí. Policía con todo. Lo único que hizo Hochi aquí. Para mujeres de la lengua. Para mujeres de la lengua. Los ánimos ya un poquito caldeados. Vamos a ver la gente de este lado. La gente, la gente, la gente del candidato de la fuerza del pueblo. De Lenin. La propuesta de Lenin. ¿Por qué debe de ganar? Miren, el único que puede hacer por este pueblo es Lenin Campos. Porque lo que han pasado por ahí y el que está no ha hecho nada por este pueblo. Y el único que va a echar este pueblo hacia adelante se llama Lenin Campos. Y es el cambio que queremos. Continúo hablando con la gente de Lenin. Nosotros queremos sangre nueva. Sangre nueva a Lenin Campos. Uno de los buenos muchachos de la guardia joven. Estos viejos ya hay que sacarlos de ahí. Bueno, continuamos entonces conversando con los seguidores de Lenin. ¿Por qué Lenin debe de ganar? Lenin, un muchacho muy sencillo y bueno. Es un muchacho querido por el pueblo. Un muchacho que tiene años y no hizo nada. Tiene años y no hizo nada. Para nosotros. Bueno, en este momento acaba de hacer presencia. En este momento acaba de hacer presencia el candidato por el partido de la liberación dominicana. Samuel Recio. Papi Recio. Papi, ¿cómo te sientes en esta contienda? Me siento feliz y contento. Porque han sido unas elecciones maravillosamente en orden. En el marco de la paz, de la concordia. Aquí en la guardia somos ganadores todos. Porque esta es la fiesta. Esta es la fiesta de la democracia. El que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Hemos trabajado fuertemente por tres años y medio. Por este triunfo y espero que el señor del premio. Por la libertad libérrima del pueblo. Y por la libertad del pueblo poderoso. Por la gracia de él. Ahí están las declaraciones, las declaraciones de Samuel Recio. Papi Recio. Papi Recio, candidato alcalde del partido de la liberación dominicana. Vamos a ver en este momento, entonces, si podemos conversar con Jochi Antonio. Quien es el candidato opositor, el candidato del partido revolucionario moderno. Jochi Antonio. Jochi, los ánimos ya están cardeados. Se siente en esta recta final de estas elecciones en el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Sí, Vladimir, prácticamente te estamos hablando como el próximo y nuevo síndico de la guardia. El síndico que está y el síndico que sigue cuatro años más para trabajar por el beneficio del pueblo. La multitud, el ánimo, la efervescencia no dice otra cosa, sino de que Jochi Antonio tiene ganado las elecciones con más de un 55% para gobernar. ¿Por qué Jochi Antonio debe de seguir al frente de este ayuntamiento? Jochi Antonio va a seguir al frente del ayuntamiento, porque ahora con Luis Abinader, presidente, en el próximo cuatrenio, la guarana va a tener el cambio que en 20 años no ha podido tener con los gobiernos del PNV. La guarana va a tener un cambio con un acueducto que tenemos. Vladimir, 30 años sin agua tiene la guarana. Y nosotros garantizamos que con nuestro compañero y amigo Luis Abinader, la guarana va a tener agua para dar el cambio que el pueblo de la guarana merece y espera de nuestro próximo gobierno. ¡Jochi Antonio síndico y Luis Abinader, presidente! Señoras y señores, ahí está. Ya ustedes pueden escuchar esta multitud que en el día de hoy, frente a este centro de votación en este municipio de Las Guaranas, de un lado se encuentran los seguidores de Samuel Recio, quien antes de Jochi Antonio fue quien dirigía a la alcaldía en este municipio de Pimentel. De otro lado también los seguidores de Lenin Campos, un joven político de la fuerza del pueblo. En este ambiente de mucha algarabía, desde el municipio de Las Guaranas, en esta cobertura total para Telenor, elecciones extraoficiales o extraordinarias, 2020, Vladimir Paula, regreso con ustedes.